Seleccionamos las columnas de datos, para la segunda columna hay que mantener presionada la tecla control, luego nos vamos al menú insertar y le damos aquí a gráficos recomendados, seleccionamos el gráfico de barra, le damos aceptar, para que las barras estén adyacentes damos clic sobre ellas y nos vamos aquí a la opción de ancho de intervalo, ponemos cero, también vamos a hacer que las líneas que limitan las barras se resalten con otro color, nos vamos a relleno y línea, línea sólida, color diferente como por ejemplo color negro y aquí aumentamos el grosor, ahora lo que podemos hacer para terminar este gráfico es agregar títulos a los ejes, los editamos y el gráfico quedaría de la siguiente forma. Para realizar un polígono de frecuencias es necesario agregar dos marcas de clases en los extremos para poder cerrar el gráfico, estas marcas se agregan según el patrón de las marcas ya existentes, vemos que aquí el incremento es de 2, entonces la marca previa 1.5 sería 1.5 menos 2, negativo 0.5 y la última sería 9.5 más 2, 11.5. Ahora estas marcas deben de tener una frecuencia de cero para poder cerrar el gráfico. Una vez listas las dos columnas las seleccionamos, nos vamos a insertar, gráfico recomendado y seleccionamos el gráfico de dispersión. Ya tenemos nuestro gráfico, faltaría por ejemplo agregar títulos a los ejes y si desean que los puntos muestren los datos, les damos etiquetas de datos. Ahora solo queda editar los títulos y el gráfico quedará de la siguiente forma. Y una cosa más, si queremos que la cuadrícula del gráfico coincida con las marcas de clase podemos hacer doble clic en los valores del eje horizontal, aquí en los límites ponemos como límite inferior la primer marca de clase que es negativo 0.5 y como máximo podemos poner 11.5 y los incrementos serían de 2 en 2, por eso ahora podemos ver que las marcas coinciden con la cuadrícula. Ahora sí, hemos terminado con el gráfico. Para hacer este gráfico necesitamos los límites superiores y las frecuencias acumuladas. Noten que se ha agregado un límite real superior porque el gráfico debe iniciar en el eje x, para eso, a la frecuencia acumulada se le asocia un valor de 0. Este límite real superior que se agrega simplemente se obtiene al tomar el límite superior de la primera clase y restar la amplitud. Entonces 2.5 menos 2, que es la amplitud para este problema, nos da 0.5. Ahora seleccionamos las dos columnas, nos vamos al menú insertar, gráfico recomendado, podemos poner aquí un diagrama de dispersión, luego agregamos los títulos de los ejes y podemos poner los datos en los marcadores. Ya solo queda editar los títulos y nuestro gráfico quedará listo. Si queremos hacer coincidir la cuadrícula con los límites reales superiores, hacemos doble clic en los datos del eje horizontal. Aquí ponemos el menor de los límites superiores que es 0.5, aquí el mayor que es 10.5 y los incrementos deben ser iguales a la amplitud, que en este caso es 2. Así que lo dejamos así. Nuestro gráfico entonces finalmente queda de esa forma. Para hacer este tipo de gráfico necesitamos límites reales inferiores y frecuencias relativas desacumuladas porcentuales. En la ojiva menor que se agregó un límite real al inicio, pues en una ojiva mayor que se agrega un límite real al final, por eso lo pueden apreciar acá. Y el valor asociado va a ser 0 porque el gráfico debe terminar en el eje X. Una vez agregado ese límite y su valor asociado 0, ya podemos graficarlo. Nos vamos al menú insertar, gráfico, diagrama de dispersión, le damos a aceptar, activamos el título de los ejes, ponemos datos en los marcadores y ahora solo queda editar los ejes para que el gráfico quede así. Y si queremos hacer coincidir la cuadrícula con los límites reales, damos clic en los datos del eje horizontal, aquí ponemos el límite real menor de todos que es 0.5, aquí el límite real mayor que es 10.5, los incrementos deben ser iguales a la amplitud de la distribución que es 2. Y ya está listo el gráfico. Gracias.